El municipio de Buina, a través de su oficina de fomento productivo, informan que ya se encuentran abiertas las postulaciones a los proyectos FOSIS enfocados a personas con discapacidad. El objetivo es poder ayudar a quienes quieran realizar un emprendimiento o mejorar uno existente, entregándoles importantes recursos monetarios. Conversamos con Pilar Aguilera, encargada de la oficina municipal de fomento productivo, quien nos contó cuáles son los requisitos para postular. Sí, mira, efectivamente tenemos abiertas las postulaciones a los proyectos FOSIS con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Todas las personas de 18 a 65 años tienen la posibilidad de postular a un fondo que se llama Yo Trabajo. Suele suceder que hay personas con discapacidad que no pueden trabajar en una actividad laboral de 44 horas, por ende existe la posibilidad de postular a Yo Trabajo. Le entregan herramientas, una capacitación, un dinero para que ellos compren algo y que les pueda servir para desarrollar un emprendimiento. Lo otro es el proyecto FOSIS con discapacidad que es de 18 años de edad en adelante sin tope. Eso es un fondo también, 360 mil pesos, que la gente puede comprar, no sé, un horno, pueden trabajar en jardinería, herramientas. Pero el requisito fundamental es tener la credencial de discapacidad, la resolución de COMPIN o de lo contrario, un certificado médico que acredite las condiciones de discapacidad. Discapacidad en este caso, que las acredita un médico tratante, el consultorio, ya sea hospital. Ya, esta postulación está vigente hasta el 30 de junio y las postulaciones las estamos haciendo acá en Lideco, yo, quien habla, y también en la oficina de la discapacidad que está ubicada en Mario Recordón 636. El objetivo de este programa del FOSIS es que las personas mejoren su condición de vida a través del desarrollo de sus capacidades personales. En este caso en particular, busca fomentar la participación de personas en situación de discapacidad en el mercado, teniendo en cuenta sus capacidades especiales. Las personas con discapacidad, ellos pueden desarrollar, como te contaba, al yo trabajo, que los capacitan en el mundo laboral y compran una herramienta, o de lo contrario, ellos van a una charla y les entregan el fondo, que son 360.000 pesos que ellos pueden comprar, como te explicaba antes, que puede ser, no sé, un horno, máquinas de coser, cortadoras de pasto, todo lo que tenga que ver con una actividad que ellos puedan desarrollarla y mejorar la calidad de vida, obviamente. Las postulaciones están abiertas hasta el 30 de junio. Para quienes estén interesados en postular, deben acercarse a la oficina de fomento productivo ubicada en Dideco, en calle Manuel Montt 354, de 8.30 a 14 horas, o llamar al 2282-18482.